la República de Ecuador y la República de Perú, por otra. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Lo dicho, inicia entonces la votación para definir el destino de este informe que hizo la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía en torno a este acuerdo con el Reino Unido e Irlanda del Norte, que lo que hace es mantener los beneficios que ya se tienen dentro del acuerdo con la Unión Europea. El origen es que como Reino Unido decidió separarse del bloque, entonces ahora las negociaciones comerciales o de cualquier tipo tienen que hacerse de manera bilateral. Es por ello que ahora se está buscando la ratificación del acuerdo y ya estamos viendo las votaciones en los diferentes modos que lo están haciendo los asambleístas. Tenemos ya votos afirmativos, 67 hasta el momento, también hay abstenciones. No hay votos negativos tampoco en blanco, estamos esperando entonces, pero en todo caso ya llegó a los 70 votos afirmativos, 73 sigue subiendo el número de votos afirmativos, por lo que de hecho ya estaría ratificado. En todo caso hay que esperar la oficialización de resultados por parte del prosecretario, pero usted también lo puede ver en la pantalla de la televisión legislativa o a través del Facebook Live, cómo avanza este proceso de votación al que se han registrado 130 asambleístas y que por el momento ya 80 se han manifestado, 82 se han manifestado de forma positiva. Hay 24 abstenciones, no hay votos negativos tampoco en blanco. Estamos ahora en el punto número 3 de la agenda señalada para esta jornada en lo que tiene que ver con la ratificación de este acuerdo comercial con Reino Unido e Irlanda del Norte por una parte y Colombia, Ecuador, Perú por la otra, que según el asambleísta Fernando Flores, que también estuvo acompañándonos en la transmisión en esta mañana, se trata de un acuerdo muy beneficioso para el Ecuador, ya que en estos momentos Reino Unido es un mercado muy importante y lo que se conseguiría con esta ratificación es mantener los beneficios que ya se han conseguido, que de hecho el 95% de los productos ecuatorianos que entran al mercado de ese país lo hacen sin aranceles, lo que es muy beneficioso. Hubo siete intervenciones de asambleístas a lo largo del debate, dos puntos de información para llegar a donde estamos ahora, en la votación. Ya están 90 votos afirmativos, hay un voto en blanco que ya apareció en las pantallas, hay un voto en blanco y 25 abstenciones. Estamos atentos a que en pocos minutos más el prosecretario ya diga oficialmente los resultados para seguir avanzando en la agenda de esta, la sesión 675 de esta jornada que inició a las 9 horas con 30 minutos y que se han tratado diversos asuntos. En el punto número 2, recordemos, se aceptó la renuncia del vicepresidente Otto Sonnel Hosner, ya la asamblea se pronunció entonces aceptando la renuncia y hace aproximadamente 10, 15 minutos supimos que llegó la terna presentada por el presidente de la república y que la asamblea tendrá 30 días para analizar. En la terna, tres autoridades actuales, entre ellas está María Paula Romo, actual ministra de gobierno, también está Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz, quien también actualmente está a cargo de las aduanas. Ricardo, con información de primera hora, usted vio la llegada de la terna. Así es, Ámbar, amigas y amigos, hace exactamente las 12 horas con 20 minutos llegó, fue suscrito ya, fue suscrita ya el acta recepción de la terna enviada por el presidente de la república, Lenín Moreno Garcés, con fecha 10 de julio, en donde remite hasta la Asamblea Nacional la terna para elegir al nuevo vicepresidente de la república. La terna la integra la señora María Paula Romo Rodríguez, el señor Juan Sebastián Roldán Proaño y la señora María Alejandra Muñoz Seminario. El jefe de estado, también dentro del oficio enviado al presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, cita el artículo 150 de la Constitución de la República, el mismo que lo habíamos dado lectura en horas de la mañana. Les contamos que el artículo 150 de la Constitución de la República, en sus incisos tercero y cuarto, establece ante la falta definitiva del vicepresidente de la república, la corresponsabilidad entre la función legislativa y la función ejecutiva para la designación del nuevo vicepresidente. Así, esta norma constitucional expresamente ordena, en caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la república, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la presidencia de la república. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Comienzan a correr entonces los plazos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, una vez que ha enviado ya el jefe de estado el oficio hasta la Asamblea Nacional. El documento será conocido ya por el presidente de la legislatura, que también ya se ha hecho presente a través de las redes sociales, precisamente a través de su cuenta de Twitter. El presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, ha publicado también ya esta información que es de dominio público. Precisamente, vamos a dar lectura al tuit generado por el presidente de la Asamblea Nacional. Hace 32 minutos, escribió, hemos recibido del presidente Lenín Moreno la terna integrada por María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Muñoz Alejandra. Un voto en blanco, 28 abstenciones. Ha sido aprobado el acuerdo comercial entre el leino de Gran Bretaña y Irlanda.